Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Yo no soy candidato, lo digo desde ya para que no hayan errores, no haya confusiones, pero la gente quiere y está haciendo páginas, está haciendo grupos para que José Velázquez sea alcalde y que la gente se siga sumando a esas páginas y así medir la intención de voto. Pero yo no soy, ni he puesto a nadie, ni he contratado a nadie. Simplemente que la señora Yamile Serrano, Marce Suárez, Rafa Mendoza y otras muchas personas están con ese propósito y que si Dios quiere hacer las cosas, pues hasta de pronto. Pero no soy candidato, lo digo de una vez. No es en la noche dos minutos, además las elecciones están lejos, sino que la gente quiere sumarse a un tren y quiere hacer un tren bueno, bueno. Es la voluntad de Dios que así se haga y Dios pone ángeles. Y yo simplemente soy instrumento de Dios y esas personas pueden ser instrumento de Dios también. Samanta Gudelo está en el control máster de emisión con Daniel Felipe Alvarado Velázquez en la locución y Alejandro Porra Sánchez con Margarita Sánchez en las redes sociales. Y este es el vio José Velázquez Pereira en la dirección de Impacto. Les decimos muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. En Medellín, tremenda paloterapia de lo lindo recibió este rata cuando fue sorprendido robando a un tendero en una tienda, en un negocio de la capital paisa. ¿Qué? ¿Me empujan? ¿Me golpean? ¡No, no, no, no! ¡Me empujan! ¡El artículo! ¡Ah! ¿Cómo ven en Ibagué? Esta señora borracha, bueno, o señor, pero grita como una señora, entonces démosle el beneficio a la duda. Esta señora borracha, porque el vigilante no lo dejaba ingresar a un negocio, y se lanzaba al piso diciendo que el guardia la empujaba y que lo golpeaba y que violaba el artículo, el artículo, pero no decía cuál. ¡Ah! Estaba mirándome. ¿A la guardia? ¿Mami, tienes mi termina? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¡Ah, bueno, mami! En Bogotá, estos dos ratas robaron en un local comercial de norte de la capital y quedaron registrados en una cámara de seguridad gracias a cámaras de alarma LALSEC. En Bucaramanga, este es el cobarde rata de 23 años del vecino país que mató a golpes a su compañera sentimental que era la mujer de otro, a Karina Moreno, de 30 años, con la que vivía en el barrio Milagro de Dios y con la cual tenía dos hijos, pero no eran de él. Gina Calderón me anda en pleno centro de Villeta. En Villeta, departamento de Cundinamarca, Gina Calderón urinaba en plena calle y fue sorprendida por comerciantes de la zona que piden a las autoridades que sean más rigurosos y sancionen a esta irresponsable que sigue haciendo de las suyas en toda Colombia y que nadie la para como debe ser. En Bucaramanga, recuerdan estas capturas que hicieron en Florida Blanca, perdón, en el sector de Provenza, en donde casa por cárcel increíble les dio el juez a David Estime Villalba y a Noema, Patricia Gutiérrez. Este par de ratas, mamá e hijos, que amenazaron de muerte a la presidenta de Junta de Acción Comunidad del barrio Granja de Provenza entre el 2 y el 9 de abril y el 3 de abril del 2019. Todo porque ella se oponía a que vendieran droga en el barrio y contaminaran a la juventud. En Cali, así fue como dos ratas, un hombre y una mujer atracaron y robaron un carro, pero no les arrancó. Y como no les arrancó, entonces, una de las personas que era testiga del hecho, le disparó al conductor y lo dejó muertecito. Contraventores penales que habrían hecho parte de la organización delincuencial conocida, los chukis. En Cúcuta, no solamente son chukis feos y viejos, sino ratas viejas y viejos de ser ratas. Estos miserables que estaban robando y estaban con el tema de apartamenteros desocupando casas y tenían muchísimos antecedentes y habían pertenecido hasta bandas de fleteros. En Bucaramanga, 210 buses diarios podrán movilizar 1.900 pasajeros de esta ciudad hasta todas las ciudades de Colombia respetando que solo puedan ir la mitad del bus lleno tal y como lo estipulan los nuevos decretos presidenciales. En Tunja, así fue el operativo de la policía para capturar a dos ratas que escondían armas de fuego y traficaban con vicio en el barrio San Luis. En Bucaramanga, para la cárcel, donde ya tienen que les tire pelota de marihuana, como lo hacían ellos desde la calle 45 y desde las afueras de la cárcel de Palo Gordo, fueron enviados Jesús Albeiro Vega, Ygris García Rueda y Julián Hernando Santos y Yany María Urán, capturados en un envolvente operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, liderados directamente por el comandante de la institución, el general Luis Ernesto García. En Florida Blanca, este es el rata del vecino país llamado de su Francisco Torres Forján, que se robó un taxi del parqueadero que vigilaba para irse a beber con su mujer y otro rata de su país, que lo volcó en la autopista Piedecuesta en el retorno de Gallos para volver a Confenalco cuando cerró al conductor de un carro particular, pero se subió al andén y terminó volcado. En Florida Blanca, la policía capturó a este cobarde rata de 23 años, que mató a cuchillo a una mujer de 42, lo que no conocemos es los móviles, y por qué la mató, qué lo motivó para que hiciera semejante barrabasada que hizo. En Medellín, pasaron dos ratas en una moto, vieron que más arriba de donde este señor está lavando el andén, había una moto con las llaves puestas, pues ni cortos ni perezosos aprovecharon el papayazo que les dieron, y cuando menos lo esperaban casi que en las narices de la dueña, quien la dejó ahí, se llevaron la moto. En Florida Blanca, estos dos ratas en el paradero de buses de Santa Ana, hacia la cumbre atacaron a una muchacha que gracias a Dios, cuando le pusieron el revólver en la cabeza, gritó y no les comió a pesar de que le dijeron que no gritara, pero ella ni corta ni perezosa gritó. Los vecinos alertaron a una patrulla de la policía que pasaba por el sector, y de inmediato capturaron a estos ratas miserables. Estas y otras informaciones del día estaremos transmitiéndose desde ya, aquí en Impacto, el Defensor de la Familia del Transporte. Vamos con la primera noticia, pero primero le agradecemos que si usted nos está viendo a través del canal 930 de Claro, en toda Colombia, en toda Colombia también el canal 114 de Tigo, UNE, en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, en todas las ciudades intermedias. Y si nos está viendo también a través del canal 39 de UNE, en Barranca Bermeja, San Quil y Bucaramanga, y las cuatro ciudades del área metropolitana, o canal 73 de Cable Éxito, que por favor entre a su Facebook. No olvide que usted debe entrar a Facebook donde está este logo, Impacto José Velázquez Pereira. Una vez usted ingresa donde está ese logo, le agradecemos que de una vez le dé compartir, le dé play al video en vivo, perdón, y enseguida le dé compartir, y comparte en la esquina de abajo a la izquierda y comparte en todos los grupos que se le despliegan ahí a la derecha para que usted y sus amigos también puedan tener una muy, pero muy buena recepción de la señal de televisión. Vamos de una vez con las noticias más importantes del día. Permítame aquí, voy a compartirla, yo también lo voy a hacerlo, compartir en mi perfil, en mi historia, y en todo, para que todas las personas que están viéndonos se den cuenta también de que estamos transmitiendo impacto. Comenzamos con la primera noticia que es en la ciudad de Medellín. Qué tremenda paloterapia de lo lindo como se les debe dar a todas las ratas que piensan que ellos solamente tienen derecho a robar, a vivir bien, pero vivir mal. ¿Por qué? Porque roban lo que a otros con tanto esfuerzo gana y lo roban de forma violenta, pero ya la gente está cansada de que la justicia suelte a todos los ratas, los jueces de control de garantías, los dejan libres, les dan casa por cárcel y ellos salen a hacer lo que saben hacer sin importarle la casa por cárcel. Y aquí de los lindos le dan. Escuchemos. Gracias. 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 Qué bonito se ve todo esto, qué bonito se ve cuando la gente ya no le come cuento a nada. Lamentablemente hay personas que graban y graban eso a las otras personas que están dándole a los ratos. Eso no se debe hacer, lo que se debe hacer es evitar grabar de esa manera y fuera de eso. A estos tipos no hacerles eso, sino bajarles los pantalones hasta los tobillos, luego bajarles o subirle la camisa a la cabeza y así de esa manera no pueden identificar a nadie ni los pueden identificar y tampoco se pueden levantar hasta que llegue la policía y se los lleve. Seguimos con más noticias, son las 9 de la noche, 14 minutos. Las noticias que les vamos a presentar a continuación son en la ciudad de Ibagué. ¿Cómo le parece los de una señora borracha? Digo señora porque grita como una vieja o es un señor, no sé, estoy confundido, soy confusio, como dijo la reina de Panamá. Pero yo digo que es una señora. Esta señora borracha quiso entrar a una tienda y un vigilante del centro comercial donde estaba la tienda no le permitió el ingreso. Entonces, como no le permitió el ingreso, se volvió toda una escandalosa y gritaba. Escúchenla ustedes. ¿Qué suena pasito? ¿Qué está sonando pasito el audio? A la salida en televisión y en las redes. ¿Usted no le subió? ¿Me empujan? ¿El artículo? ¿El artículo? ¿Usted le dio loop? Bueno, sí. ¿Me empujan? La realidad pública está hecha. Bueno, muy bien. Vea usted cómo le parece eso que dice Andrés Álvarez. Buenas noches. Marce Suárez, buenas noches. José Bendiciones, Lucy Ávila, Pomita El Escalante, también Andrés Álvarez, Juan Carlos Rueda Estrada. ¿Qué me decía? Ya, a ver, quiero que me confirme si el audio ya está mejor. Ya le subimos para que lo puedan escuchar fuerte por las redes sociales y en su celular. Juan Carlos Rueda Estrada desde la ciudad de la Real de Minas. Gracias, Ernesto Antonio Mendoza, que dice, señor José Velázquez, futuro alcalde de Bucaramanga, Santander. Bendición. Hola, José. Pues soy Elsa Mosquera, que está en la sintonía Elsa Mosquera. Pablito Coronel, el profeta Tres Palacios, también en Barranca Bermeja, dice Pablo Coronel José, lo que leemos en la alcaldía. A mí me gusta que la gente siga diciendo y que todos los que ven estos noticieros digan eso, porque en algún momento Dios puede disponer que así sean las cosas. Marce Suárez, anímate, José, inyectale tu gran conocimiento a esta ciudad que te necesitamos. Alfonso Suárez, químico Lucho, José va para la alcaldía, pero va a hablar con el alcalde. No, no quiero hablar con ese señor porque ese señor no hizo lo que debe hacer en tiempos de pandemia con la gente pobre. En cambio se hizo con la gente del vecino país dándoles comida, dándoles plata, dándoles albergue, pero la gente pobre, Bucaramanga, ni un mercadito. Y solamente los mercados que repartió fue para tomarse fotos con los amigos concejales. Arrejandro Porras, desde Girón, que está en la sintonía. Bueno, ya le subimos al Facebook. Dice Yamile Serrano, José, te necesitamos como alcalde, eres nuestro candidato. Armando Daza, unidos para la alcaldía. Ernesto Antonio Mendoza, qué vergüenza de hombre, hacerle daño a una mujer. Benecos, no, no. Suena a pasito, dice Luis Torra, Libardo Torra, perdón. Ernesto Antonio Mendoza, Javier Sánchez, Yamile Serrano. Marce Suárez, Yolanda Mantilla Quiñones. Edgar Andrés Pino Rincón. Y todas las personas que están comentando impacto y mil bendiciones. Vamos con más noticias. Nueve de la noche, 17 minutos. Noticias que son en la ciudad de Bogotá. Estos dos ratas entraron a robar a un supermercado, a una tiendita de barrio, a una señora sola, a robarle el producido del día. Miserables. Escuchen, cuando estaba esa señora con una niña, lo que hicieron estos malditos, que gracias a ellos fueron grabados con cámara de seguridad, alarma, lancé. Hola, Bartel. Mami, ¿quién te llama? Mami, me compro una medicina. Ah, estaba mirándome. ¿A la Bartel? Mami, ¿quién te llama? Sí, sí. ¿Sí? Sí. A ver, mami. Mami, mami. ¿Qué pasa si me voy a la mato? Ágame la caja. Súbele, súbele, súbele. Rápido, la plata. La plata. La plata. La plata. Aquí está la plata, déjela. No, 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 no. Mire partidio, mire partidio. Sáme, encierre, la gente. Váyate. Mire partidio. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Aquí está, mi hermano. Ahí no está. No, mire, no. Mire partidio, mire partidio. Mire partidio, a donde salga la mato. No, mami, déjame. Vamos, ágale, se vaya. A donde salga aquí está la mato. Mire partidio. Amigos, soy Germán Rojas. Acabo de recibir la caja de la salud, gotas que curan del doctor Alex Alberto García. Cinco tratamientos que curan las enfermedades más importantes, limpian la sangre, limpian el hígado, limpian el color, limpian los riñones. Importantísimo también para subir las defensas en esta época tan difícil. Y para la artritis, para la artrosis, para todo esto, cinco tratamientos maravillosos. Antes, 260 mil pesos. Hoy día, solamente 130 mil con el envío absolutamente gratis. Absolutamente gratis. Alguien, yo sé por qué se lo digo. Gratis en domicilio. Si lo recomiendan los actores de televisión, las personas que saben de la caja de la salud que a usted le previene, como dice nuestro actor Germán Rojas, Gloria de la Televisión Colombiana, pues reconozca usted el trabajo que este gran hombre hace, el homeópata, el doctor Alex Alberto García. Bueno, seguimos con noticias. Matías Rossi Núñez, Arismendi. Qué bien. Que está, bueno, yo no vivo en el Mutis, Matías. Usted como que se está ganando que lo bloquee o qué. Si a mí se ponen con mamaderita de gallo, van bloqueados, maestro. A mí no me gusta que la gente que es mamadora de gallo. A mí me gusta gente seria, porque yo soy radical. Conmigo el pan, pan y el vino es vino, maestro. Si no le gusta, vea novelitas gay. Bueno, vamos con noticias. La nueve de la noche, 20 minutos. Ya saben ustedes que, bueno, tenemos más televidentes a esta hora que nos están sintonizando, pero vamos con noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Este cobarde rata de 23 años, de nacionalidad extranjera, se fue a vivir con una señora de 29 años. La señora dejó el marido en Barranquilla porque le pareció más bonito a este rata de 23. Y la señora tenía dos niños. La señora se trajo a los niños. Y este rata le dijo, yo le cuido a los niños y la cuido a usted como si fuera, mejor dicho, mi propia madre. Pues el maldito mínimo maldó a la mamá porque la mató de un golpe en la cabeza. Luego, al poco rato fue que salió. Vive en la vivienda, en una residencia, perdón, del barrio Milagro de Dios. ¿Qué tal es el nombre para ese barrio, no? Donde matan a la gente como si nada. La mató de un solo golpe quizá y estuvo durante varias horas al lado del cadáver de la señora. Después fue que salió a contarle una tía. Tía, maté a tal, maté a tal. Aquí está el rata cuando lo capturan y cuando la policía le lee los derechos del capturado. Este rata mató a esa mujer que se llama Karina Moreno, de 30 años, en el barrio Milagro de Dios. Karina Moreno era oriunda de Caracas, Venezuela. Pues ya se vivía en su habitación cerca de las 7 y 30 de la mañana del sábado, luego de que su compañero sentimental saliera y le informara a la tía que le había quitado la vida. Según se pudo conocer, la pareja convivía hace más de cinco años y desde hace tres años residían en el sector. Karina tenía dos hijos de 10 y de 13 años, a quienes su compañero sentimental dice que quería como a sus propios hijos. Incluso ella se había ido a trabajar a Barranquilla y los meneores habían quedado a su cuidado en Bucaramanga. Por la cuarentena ella se había venido y desde entonces estaba acá, pero ella estaba planeando volverse la otra semana que abría en las carreteras, dice la información. Él quería tanto a los niños como dijo suyos, agregó Camilo, uno de los vecinos y amigos del rata que ahora está modelando y que seguramente está bien recomendadito allá McKenzie. ¿Quién más? William Tristancho. Allá en la comunidad 4 y la comunidad 3 de la modelo, mis amigos, para que reciban bien a estos miserables. La aventura debe continuar. La aventura debe continuar con una moto AKT Adventure, una moto de 250 centímetros. Es un paquete completo de cambiar la forma de viajar de los colombianos. Es una moto con un diseño espectacular, con muy buenas prestaciones y al alcance del bolsillo de los colombianos. Entonces digamos que es un paquete completo donde tienes no solamente una moto con muy buenas prestaciones, a un precio alcanzable y que realmente es lo que se necesita para poder viajar por Colombia. No hace falta tener una moto de alto cilindraje para poder salir y aprovechar todo lo que el país tiene para crecer. Llevese su moto AKT Adventure o cualquiera de las motos que tiene Motovol en la carrera 27 con calles 33 y 34. Perdón, 34, sí, 33 y 34 en la carrera 27 desde calles 33 y 34. Está Motovol. Pregunte por Jorge o por cualquiera de los asesores de AKT Motovol para que a usted le enseñen la moto que usted necesita, ya sea para trabajar, para chicanear, para lo que quiera, tiene las motos en Bucaramanga. A las 9 de la noche, 23 minutos del Ipollo. Qué rico el pollo a la bróster que nos comimos hoy. Un pollo bien frito y ni se diga el pollo, ese a la bróster espectacular, ni se diga también el pollo asado que es adobado con hierbas. Pídelo usted 652-31-70. Ya pueden ir a pedirlo, ya pueden ir a sentarse a comérselo de acuerdo con los protocolos de seguridad en esta pandemia y la apertura que se dio a partir de hoy. Por eso los invito para que vayan a la calle 45, media cuadra antes de la iglesia de Campohermoso y lo consuman. O lo pidan para llevar o lo pidan a domicilio que es gratis en el sector. 652-31-70. Dígale a Juan Carlos Castellanos que da de parte impacto a este hombre que es una bendición de Dios. Vamos con noticias. En la ciudad de Villeta, Cundinamarca, hay una, se acuerdan de una vieja que estuvo participando en un reality, ¿cómo es que se llama? Protagonista de No Verlas, porque novelitas gay sí es No Verlas. Resulta que esa vieja participó, pero es la que hace la putifiesta, los putichows y todo lo que sea puti. Mejor dicho, ustedes ya saben qué es esa palabra. Entonces, como esa vieja es una putifiesta, ¿qué hizo? Se bajó de la camioneta cuando le dieron ganas de orinar y no pidió entrar a una tienda ni nada, sino que le dijo a la persona que ella tiene como escolta que le cubriera que se parara frente a ella y ella orinando así de pie, con las piernas perrancadas, pues, y con un vestidito. Orinó y la pillaron orinando los comerciantes de Villeta, que dicen a las autoridades que, por favor, declaren a la vieja persona no grata, para que no vuelva a entrar al pueblo, no le permitan entrar a esa ciudad del departamento de Cundinamarca. Dina Calderón, me ando en pleno centro de Villeta. Dina Calderón, me ando en pleno centro de Villeta. ¿Cómo le parece la belleza de mujer esta? Un ejemplo, ¿no? Como para tenerla de familiar o de amiga o de vecina. ¿Qué tal eso? Dios mío, terrible. ¿Hasta dónde llega la degeneración, la aprobación del ser humano? Cuando la persona no respeta los principios y valores de los colombianos. Me imagino que la familia de ella será una familia hasta bien, o bien ñera o bien bien. Pero lo cierto es que mire tremendo esta vieja. ¿Ustedes qué opinan, mis televidentes de impacto? Guelenita Herrera, que por qué no pasan las caras de los delincuentes hasta que no los judicialicen. Mendoza Márquez, Partido Político Impacto del Pueblo, puede ser, me gusta, me suena. Marce Suárez, prefirió el pipí que ser madre. ¿Quién anda con eso termina como ella? Sí, señor. Marce Suárez, son una depuración de la basura que está en el grupo. Hay que hacer una depuración, sí, hay que hacerla, Marce. Bueno, y a todos los televidentes que están comentando, muchas gracias. Mil y mil bendiciones para todos ellos. La revisión técnico-mecánica de su carro, hágala en Reviter. Si su carro hace seis años lo matriculó, ya es hora de que le haga la revisión técnico-mecánica. Si su taxi o vehículo de servicio público, motocicleta, ya tiene más de dos años de haberla matriculado, también haga la revisión técnico-mecánica en Reviter. Y en Diagnostimotos, de la calle 61, 17, 38, también haga la revisión técnico-mecánica, diga que hay parte de impacto. Pregunte por los asesores o llame directamente a la cita 676-0022, o si es en Reviter, vaya directamente a la sede principal que queda allá en la vía Palenque-Centroabastos, donde está Reviter. Saludos a Ruth Mora, a Pablo Coronel, profeta Tres Palacios, en nombre de Dios que está sintonizándonos en este momento. También a Angélica Torra, muchas gracias. A Pablito Coronel, a Pablo Esparza, a Elenita Herrera, a Luis Hernán Díaz-Jaimes, que está compartiendo en muchísimos grupos y que puede ser uno de los ganadores de esta semana, porque ha compartido bastante Luis Hernán. Qué bendición. Ya tengo el premio para las personas que compartieron la semana pasada. Yo lo voy a llamar. A Doña Antonia Jaime Sortiz, Toñita, gracias por estar compartiendo, muchas gracias. Igualmente a John Jairo Cala León, a Los Duros para Compartir Impacto. Sí, señor, mi amigo Paulito Coronel, no, sí, Pablo Coronel, que está dentro de Los Duros para Compartir Impacto, donde está Julio César Vesga Borges, donde está también Jaiber Bautista, en donde están, ¿quiénes más están ahí en Los Duros para Compartir Impacto? Caramba, ¿no me deja verlos ahora? Sí, pero Dios, ¿qué pasó aquí? Sí, no me deja reconocer a los grupos, Paulito. Ah, sí, ya lo vi. Está Pablo Coronel, Andrés Julián Hernández, Julio César Vesga Borges, un yacido Ortiz, Patricia Peña Sánchez. Está también William Lagos, Edgar Andrés Pino Rincón. Está también John Jairo Cala León, Yolanda Herrera Sarmiento. Está Triviño Augusto, Nelly Guerrero, Robert Castro Saavedra, Gestoría Bucaramanga, Jaiber Bautista, Diana Carolina Quintero Ochoa, Gabriela Rota y Santanderiana de Cascos, todos los que están en el Grupo de Los Duros para Compartir Impacto. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Este cobarde, perdón, ya pasamos al rata 23 años, este rata también llamado Steven Villalba y Doña Noema, Patricia Gutiérrez, si es que se le puede llamar Doña, una vieja de esas que vende vicio, que encaminó a su hijo por los caminos del mal, un muchacho que pudo alimentarla a ella, que pudo ser un muchacho de bien dentro de pocos años, lo vamos a ver como un desechable en las calles, porque así todo lo que se meten en el vicio, todos llegan a ese allá. Gracias a Dios, hay personas que logran salir con el favor de Dios, pero lo único que cambia a las personas es Dios, no los cambia un centro de rehabilitación porque vuelven a caer. Pero si usted cambia su corazón, cambia su mente, cambia su sentir, su pensar, todo basado en el poder del Señor Jesucristo, usted no vuelve a caer. Pero esas personas, esas mamás, sufren porque sus hijos caen en el vicio. Pero esta vieja no sufría, esta vieja al contrario, vendía con el hijo vicio y lo estaban venenando todo el barrio. Y porque la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, ¿cómo es que se llama? Granas de Provenza. Entonces, la señora presidenta de la Junta de Acción Comunal le dijo, lo denunció, mire, por favor, no vendan vicio aquí, respétenos el barrio, no envenenen a los muchachos. Ah, pues la vieja y el tipo, el ñerito, esos que se ven en la foto ahí. Si quiere, póngame bien la foto de la cara de los ratas para que los vean. Grande la foto que usted tiene ahí. ¿Se puede colocar, sí? Bueno, colóquenla porque es que es increíble. Esta señora, como le dije, que se llama, el tipo que se llama David, Steven Villalba y no a Patricia Gutiérrez. Fueron acusados de amenazar de muerte a la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Granas de Provenza el 2 y 3 de abril del 2019 porque denunció el tráfico. Los vecinos deben estar pilas con sus celulares listos para grabar videos de cada paso que den estos ratas y tener a la mano los números de la policía para que tan pronto salgan de la casa, violen la detención de domiciliario, los capturen y los lleven a dormir a los calabozos. Y si es posible que de una vez se los lleven para la modelo, pero que los dejen bastante tiempo en un calabozo de esos de la policía, calabozo que es para 10 personas y hay por lo menos 300, donde tienen que dormir acurrucados, se hacen popó casi que encima de unos de otros. A todos esos ratas que violan la domiciliaria hay que meterlos porque si no saben apreciar la libertad que le dan los jueces, los vecinos por eso deben estar con la mano listecita. Un celular para grabar y otro celular para llamar de inmediato a la policía y orientarnos por donde están los ratas. ¿Se ha preguntado qué tiene su colchón por dentro? En Espuma Santander producimos colchones con cremallera. No se deje engañar. Mire su colchón por dentro. Cómprele Santander y sus impuestos se quedarán aquí y así obtenemos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región. Cómprele a Santander. A los muchachos que están allá en Espuma Santander, a todo el personal de obreros, al personal de seguridad, al personal trabajador, a las costureras, al personal de la parte administrativa, a todas esas personas que dirige ese gran empresario, hombre con sensibilidad social. Y Dios quiera que algún día lo candidatice para la gobernación de Santander porque cambiaría la situación. Dejaríamos de tener un politiquero y pensaríamos más bien en un empresario. Ojalá don Ignardo se anime porque es verdad que necesitamos gente buena dirigiendo el gobierno, pero sobre todo gente que sea de Dios. En Santanderiana de Cascos tiene las llantas que más se venden. ¿Cuáles son las llantas que más se venden? Las más baratas. Hay llantas desde 40 mil pesos para motos debajo de alto cilindraje, motos para el diario, motos, llantas que son muy buenas. Las consigue en la carrera 18 con calle 48, las defensas, en los cojines para las motos, los tapizados, todos los cascos. Los consigue en Santanderiana de Cascos. Diga que va de parte de Impacto. Gracias. Y a mí me va a pena con tantas personas que han compartido y que vamos a ver si la próxima se pueden ganar un candado para la moto. Voy a hablar con don Marlio para que me regale un candado a la semana para las personas que más compartan Impacto. Un candado para el disco de la moto, que esos candados no se pueden robar la moto así nomás facilito. Ojalá que fueran dos, pero vamos a ver que sea uno logramos mucho. En el nombre del Señor que así sea. Vamos a ponerme en oración para que Dios bendiga a don Marlio, le dé muchas ventas más y las personas puedan beneficiarse con este regalo que les da Impacto por más compartir. Noticias en Cali. Dos ratas, un hombre y una mujer atracaron a un tachista para robarle el carro. La vieja se subió adelante, el tipo se subió en el puesto de chofer a llevarse el carro, pero cuando se subió, uno de los testigos, al parecer un tachista también llevaba un arma, le disparó y el rata quedó ahí tendido. Y a la vieja la bajaron, vea, ya está. Pongamos ese video primero, no, el normal. No, este no, el otro. El otro ponga lo primero y después sí pone el de la vieja. Capturada esa mujer por ladrona. Por ladrona, esa está capturada, vea, la máquina de Eucar y Buenona. Ahí está el otro chulo, vea. En la calle 35, 12, 41, media cuadra más arriba del Palacio de Justicia, en Bucaramanga, está la óptica Ojo 2020. No hay ninguna óptica en Colombia que tenga esos precios, pero sobre todo que tenga los protocolos de bioseguridad para atender a la gente y garantizarle un buen servicio. Por eso llame usted para que se pare su cita al 302, que repítame, por favor, 291-7749 o al 317-485-1631. Gracias a todas las personas que van allá, el señor será una bendición para todos ustedes. Enriquezos, en la calle 34, entre carreras 14 y 15, bajando a mano izquierda, a mitad de cuadra, ahí está al lado del parqueadero, está Enriquezos, donde tienen el jamón de Pamplona, los bocadillos veleños, toda la variedad de las delicias de Santander, las géneroas de Pamplona, que son súper ricas. A mí me gustan esas géneroas, pero ahumadas, que también las venden en Enriquezos. El jamón ahumado de pierna, el queso de cabeza, el capón, el, ¿cómo se llama? El Cábano, todo lo que tenga que ver con quesos, tablas de quesos también para las reuniones, para las fiestas, el queso de arcabuco, que es el queso mantequilludo rico. Enriquezos los espera en la principal calle 34, entre carreras 14 y 15. Saludos para Natalia Trujillo, que nos está sintonizando, Natalia Sarmiento Trujillo, disculpe que está en la sintonía. También, sí, también vamos a saludar a Luis Hernández Díaz, Jaime, ya lo saludamos, a, ¿quién más? ¿Qué es Luis Hernández Díaz? Está compartiendo. Gracias Luis Hernández Díaz, Jaime, y caramba, ¿quién? Chirley, ah bueno, voy a saludar a una niña, claro, no voy a saludar a tres personas, a tres, tres personas diferentes. Hay una niña, que es fanática de impacto, yo hace unos, muchos años, imagínense, hace como unos 14 años, ¿14? No, no, no miento, 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 la niña tiene ocho, me robó la profesora, hace ocho años, yo me tomé una fotografía con esta niñita, una niñita hermosa, me tomé una fotografía con Chirley Suárez, Chirley Suárez allá en, esto es en el barrio Alfonso López, cuando iba en la motocicleta antes de un desfile de Jarlistas, me tomé esa fotografía con la pequeña Chirley, una niña que es admiradora mía toda la vida, que está con sus amiguitas, con sus amiguitos, pero está con su mamita Marce Suárez, y mire esa niña, yo hace años no la veía, hoy me mandaron la foto, su mamita Marce Suárez, me mandó la foto y mire cómo está, qué diferencia, claro que ella está más alta, lo que pasa es que la foto está como muy recogida, usted me la dejó gordita, no me la adelgazó, pero ella es delgada, es una niña hermosa, bonita, una niña que admiro mucho, porque es una niña muy juiciosa, una niña obediente con su madre, una niña que su mamita se siente muy orgullosa, porque es obediente, no tiene malas compañías, esa sí es la foto, ahora sí, esa sí es ella, esa es Chirley Suárez, mire usted qué niña de amorita, ya tiene 16 años, qué hermosura de mujer, y también saludo a la señora Carmen Amelia Tarazona, que está con sus hijos en sintonía en la ciudad de Villavicencio, allí cuando estaban en un paseo el fin de semana, en uno de los sitios turísticos, parques temáticos de cerca de Villavicencio, saludo para Laura Mercedes, para Adolfo Andrés, su pequeño hijo que está a la izquierda, y la mamita Carmenza Tarazona que está en el centro, en pleno llano, camarita hermosa, esta pinta llanera, con caballos, con ganado, con la llanura, con los nubarrones, hermosura, en Villavicencio, saludos a Carmen Amelia Tarazona, y a todos sus hermanos, y también saludamos a otra bella mujer, una ingeniera ambiental, la ingeniera ambiental, Joana Céspedes, una mujer hermosa, trabajadora, una mujer que le hace a usted los protocolos de bioseguridad, para la empresa, las personas que tienen negocios, y que quieran abrir a partir de ayer, que fue que abrieron, si no tienen los protocolos, a la policía les llega a caer, y no reúnen los protocolos, los van a sancionar, la ingeniera, Joana Céspedes, que es una mujer bellísima, una mujer a la que hace muchos años conozco, aprecio, una mujer llena de virtudes, de talentos, de capacidades profesionales, intelectuales, es una gran dama, una gran mujer, pero sobre todo, una gran profesional, que ayuda a la gente, le hacen los protocolos de bioseguridad, desde 500 mil pesos, en adelante, que le valen esos protocolos, para que usted pueda abrir su negocio, y evite la multa, que le vale un millón 500 mil, y que le cierran el negocio, por varios días, si quiere llámeme, y por el interno, le suministro el nombre de ella, perdón, los números telefónicos, para que ella los atienda, saludos a don Iserán Díaz, Jaime, ya los saludamos, a Ruth Mora, que está sintonizando, a Nájelica Torra, Torra o Torra, no sé cómo se pronuncia, discúlpeme, que a veces me atropella, el idioma español, las nueve de la noche, 39 minutos, vamos con noticias, esta noticia, es en la ciudad, de Cúcuta, la policía capturó, a estas ratas viejas, o viejos de ser ratas, que se han pertenecido, a varias bandas criminales, bandas de fleteros, bandas de atracadores, bandas de repartidores, de víbalos, de vicio, y esos ratas, uno no sabe, uno no sabe, por qué carajos están vivos, y por qué carajos, estaban en la calle, volviendo otra vez, a hacer de las suyas, como apartamenteros, Coronel Palomino, a cuántas bandas, pertenecían estas ratas, y cómo fue que los capturaron, contraventores penales, que habrían hecho parte, de la organización delincuencial, conocida, los chukis, posterior, los fulanos, y hoy día, los tatuco, esta organización criminal, se les ha capturado, algo más de 37, integrantes, integrantes, de la comuna 4, 6, y 7, generando, afectación a la propiedad, a la integridad, siempre en grupo, moviéndose en motocicletas, realizando ventosas, la fiscalía, la fiscalía, genera, los respectivos, órdenes, teniendo en cuenta, delitos como, hurto agravado, y calificado, porte, tenencia y fabricación, de armas de fuego, porte, tenencia, y fabricación, de estuperfacientes, concierto para delinquir, y también, concierto para delinquir, con fines, de secuestro extorsivo. Santanderiana de cascos, a mí le tiene a todo usted, pero, un almuerzo santanderiano, una comida típica, santanderiana, es la que venden, en mi viejo sazón, 6, 85, 15, 88, mientras yo digo los platos, sáqueme usted la carne oreada, que fue lo que me comí hoy, pero delicioso, porque es una carne oreada, que le echan bastante panela, y bastante sal, y luego la ponen a secar, ¡oh, qué delicia! mire, así me gusta a mí, no oreada totalmente, no semi oreada, con choricito, con cebollitas o cañeras, con la ensalada así, y las papitas, frutas deliciosas, tal y como la venden, en el restaurante, mi viejo sazón. Póngame la imagen, ¿cuánto vale? Esa es la especial, ¿no? Porque es sola, pero claro que también se la venden, con el almuerzo, que es la mitad de esa carne, con el almuerzo, el almuerzo con carne oreada, ¿cuánto vale ahí? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice carne oreada? ¿No dice ahí? Sí, sí, la final, 8 mil 500, pero el plato completo de carne, que ya tiene abierto, el restaurante, mi viejo sazón, porque cumple todos los protocolos de seguridad, la carne oreada vale 16 mil pesos, media, o la grande, ¿cuánto es que vale? 20 mil, qué delicia, un plato típico de la comida santandereana, que usted puede disfrutar, Carmen Amelia Tarazona, en Villavicencio, para que cuando venga a Bucaramanga, aquí la vamos a atender, Joana Césperes, que están en la sintonía, gracias, también para John Durán, y no olvide que Laurita Campos, yo quiero decir algo de Laurita Campos, pónganme el video mejor, porque es que Laurita Campos, me gusta el trabajo que ella hace, porque es muy profesional, una señora vecina, que no voy a decir el nombre, se mandó a hacer disque la queratina, la queratina, ¿para qué se la hacen? Para que el cabello les quede suavecito, a los que son, sí, les quede totalmente liso, pero a las que tienen el cabello crespo, o así lo tengan liso, pero lo quieren tener más liso, y resulta que el cabello, no se les arranca, Laurita Campos, la que está ahí a la derecha, que yo le dije que se quitaran el tapabocas, mientras la grababa el video, pero ellos siempre tienen los protocolos, de bioseguridad, ella hace la queratina, pero utiliza el producto, de ese que no, la señora vecina mía, se mandó a hacer la queratina, le cobraron como 120 mil pesos, y la queratina de 120 mil pesos, le duró, mientras se bañó, después se le volvió el cabello, como un trapero, como un bombril, ¿por qué? Porque utilizan mal los productos, de mala calidad, y no saben hacer el trabajo, y eso es que fue en un salón, de belleza pupi, pues, y nada, por eso yo les recomiendo, que Laurita Campos, la que le hagas eso, saludo motero para todos, bueno, estamos en sintonía, John Durán, gracias por estar compartiendo, lo mismo que mi amigo, el cabo Wilson Monárez, para Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, lo mismo que para, los amigos renegados, Bucaramanga, el presidente Alirio Mantilla, que tiene una bonita obra, a la que vamos a aportar, que es para llevarle medicamentos, que más necesitan, los abuelitos del asilo San Rafael, allá vamos a estar ayudando, con todos los jarristas de Bucaramanga, este fin de semana, y también tendremos una rodada, en motos de alto cilindraje, acompañado por la policía de tránsito, hacia el municipio de Aratoca, bueno, no vamos a Aratoca precisamente, vamos a ir a Chiflas, a almorzar, que delicia, en motos de alto cilindraje, o sea, esto lo quito, no se destortilla ninguno, saludo para Hernando Méndez, para el abogado, el director del GAULI, del DAS, Edgar, perdón, Nicolás Carrero, también para Don Hermes Díaz, para Alirio Mantilla, el presidente Reinaldo Carreño, quien más, Hernando Méndez, San Sancudo, mi amigo que está en la sintonía, William Arias Renegado, Víctor Hugo Balaquera, lo mismo que Alejandro Pacheco, y su señora esposa, que nos están sintonizando, vamos con noticias, son las nueve de la noche, 44 minutos, noticias que son, en la ciudad de, en el corregimiento, no, en la vereda La Pradera, del corregimiento, de las Mercedes, municipio de Sardinata, cinco militares, mataron cobardemente, los del ELR, cuando los emboscaron, debido a que los soldados, estaban erradicando cultivos ilícitos, desde, atrincherados, desde la montaña, como los cobardes, disparándole a mansalva, traición, estos terroristas del ELN, le dispararon a los soldados, y a los que quedaron heridos, le dieron con un tiro de gracia, en la cabeza, le explotaron la cabeza, con un tiro de fusil. Esto fue lo que se vio allí, días, momentos antes, de que ocurriera eso, donde los campesinos, supuestamente, se estaban oponiendo, a la erradicación, en el corregimiento, de la pradera, del municipio, perdón, vereda La Pradera, del corregimiento, de las Mercedes, municipio de Sardinata, en el Catatumbo, norte de Santandería. No escuchemos ahí, cómo graban los militares, y los campesinos, quieren, dizque, erradicar, ¿por qué no erradican, a la fuerza, con glifosfato, fumigando, así se evitan muertes de campesinos, se evitan muertes de militares, de policías, se evitan víctimas de las minas quebrapatas. Los civiles agreden al personal público, agreden a los soldados, esa es la manera como los civiles reaccionan, ante la presencia del Estado. Los civiles meten, continúen, continúen, los civiles meten, al productor de la declaración, y aquí no vamos a ver, los civiles no se quitan después. Por favor, cerremos aquí un anillo de seguridad, ya toda la, hagamos un anillo de seguridad acá. ¿Listo? Los soldados resultaron heridos en ese enfrentamiento, varios campesinos también, por eso, pobres campesinos, no son sino idiotas útiles de la guerrilla, de los terroristas, de los narcos, que los obligan a sembrar coca, y que los obligan a que tienen que salir a enfrentarse, porque el que no, si no se enfrentan a los soldados, y si no matan policías, soldados, los mismos campesinos, pues ellos matan a los campesinos, los terroristas, así es la vida. Frigo, les habla a les Alberto García, para recomendarles la caja, gotas que curan, que contiene el circulen, para la mala circulación, colesterol y triglicéridos altos, hemoglobina, para aumentar sus defensas, es un gran multivitamédico, y también tenemos el sansaparrilla, para su intención urinaria, afecciones de la vejiga y la póstata, y este producto, para problemas de artrosis, y cinco gotejos, para su enfermedad más importante, que usted tenga, antes costaba 260, y ahora aquí eran los por solo, 130 mil pesos, y como si fuera poco, el domicilio, es totalmente gratis. Doctora les Alberto García, los espera en la calle, perdona, es que lo llamen a este número telefónico, para que el domicilio, escuchemos lo que dice el doctor, dijo algo más, que yo no le, lo interrumpí, doctora les Alberto García, 635 6768, o 316 827 90 40, usted se cura, no sea tacaño con su salud, no sea tacaño, y pira, porque esa tacañería, le puede costar la vida, porque a usted, le puede dar el COVID, pero si usted está protegido, con estos medicamentos, que son los que le ayudan, a evitar que usted, se agrave, en caso de un contagio, pues hombre, usted es muy tacaño, muy de malas con la salud, y va a llevar del bulto, pero si usted, invierte en su vida, invierte en su salud, seguramente que le va a ir mejor. 9 de la noche, 48 minutos, en la calle, Boulevard Bolívar, déjenme la sola imagen, en la Boulevard Bolívar, con la carrera 23, está este sitio, que se llama Bipollo, Bipollo Boulevard, los espera para venderle, no solamente el pollo asado, la bróster, sino las hamburguesas, con carne, con carne, que se valen 16 mil 999, llevan, llevan la gaseosa, llevan las papas fritas, y lo mismo los perros calientes, además todos los platos, las bandejas, Norita Vergel Torrado, que los espera en el Boulevard Bolívar, con carrera 23, esquina, o si no quiere, llámela al 634 28 21, o al 300 452 76 30. Saludos para Yamile Serrano, Jinta y Linda, por favor, seguid nuestra página, Despierta Bucaramanga, con José Velásquez, para la alcaldía, vea pues, me pusieron esa, Despierta Bucaramanga, ya le han puesto como cuatro nombres distintos, Zona Roja de Colombia, dice Dorillané Pino Rodríguez, Joan Durán, que dice excelente, Martín Álvarez Carreño, que está en la sintonía, gracias Martín, y a todas las personas que siguen comentando, necesitamos que la gente comparta, y comente ahora, porque les voy a poner un video, para que ustedes, una noticia, para que ustedes comenten, sobre toda esta situación, que estamos pasando. Noticias que son, en la ciudad de Bucaramanga, 210 buses diarios, desde ayer, pueden movilizar a 1900 pasajeros, dado que ya abrieron, la terminal de transporte de Bucaramanga, para movilizar, toda la gente que quiera desplazarse, desde Bucaramanga, a diferentes partes del país, o de otras partes, a Bucaramanga, lo malo es que, van a llegar enfermos y contagiados, cosa a lo loco. Bueno, recomendación puntual, a toda la ciudadanía, es seguir conservando, los mecanismos de bioseguridad, especialmente, el uso correcto, y adecuado del tapabocas, en eso vamos a ser, muy insistentes, teniendo en cuenta, que la norma consagró, no solamente, la obligatoriedad del tapabocas, sino también, el uso adecuado. Segunda medida, vamos a ser, muy exigentes también, en el terminal, en los despachos, para que las personas, conserven esas medidas, de bioseguridad, del distanciamiento social, es fundamental, igualmente, a lo largo de los recorridos, hacer una recomendación, muy puntual, a los conductores, de transporte público intermunicipal, para conservar, el distanciamiento social, hacer mucho énfasis, también, en el aforo, del 35%, y por ningún motivo, recoger personas, a lo largo del camino, nuestras patrullas, van a estar, en permanente control, especialmente, al transporte público informal, vamos a ser, muy exigentes, como lo hemos venido haciendo, con el transporte público informal, garantizando, que el transporte intermunicipal, pues cumpla, con los diferentes estándares, y finalmente, hacer una recomendación, muy puntual, las personas, que se transporten, entre las 21 horas, quiere decir, entre las 9 de la noche, y las 5 de la mañana, cuando hay toque de queda, deben llevar, previamente, el tiquete, para garantizar, que nuestros controles, sean más efectivos, y que las personas, no se les haga el comparendo, por el código de convivencia, hay que recordar, que este aislamiento, es selectivo, la responsabilidad, se traslada, de las instituciones, a una responsabilidad individual, la disciplina es fundamental, de las personas, en lo que tiene que ver, con el pico y cédula, deja de ser una medida, para restringir la movilidad, y pasa a ser una medida, importante, para el abastecimiento, el tema financiero, y el tema del comercio. Los consejos, que usted debe tener, para la revisión técnico mecánica, es importante, que lleve su vehículo descargado, en perfectas condiciones, de sincronización, para que no pase, ni mucha gasolina, ni poca gasolina, además, que tenga correcto frenado, usted debe llevar, bien inflada, las llantas, con todas las luces, funcionando correctamente, la dirección perfectamente, y, sobre todo, que llevar, ya no es necesario, el seguro obligatorio, para que usted haga, la revisión técnico mecánica, hágala con nosotros, en Revited, y también en Diagnostimotos, Diagnostimotos, calle 61, 17, y Revited, en la autopista, ¿cómo se llama?, entre Quirón y Centrabastos, lo atienden mañana, desde las 6 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, y los sábados, desde las 6 de la tarde, hasta las 5 de la mañana, saludos a todos nuestros amigos, que nos están sintonizando, a Checho Cardoso, a Yair Martínez, al jefe de seguridad, de la fiscalía de Bucaramanga, que está en sintonía, también saludo, a esta hora, al señor general, Luis Ernesto García, comandante de la policía, metropolitana de Bucaramanga, al señor subcomandante, lo mismo que al señor, J3, al señor general, que también nos está sintonizando, Carlos Rodríguez, director nacional, de la policía, de tránsito y transporte, en la ciudad de Bogotá, que está en el grupo, y está aquí compartiendo, gracias general, que bendición, también al señor comandante, de la policía de tránsito, de transporte metropolitana, que reemplazó al capitán, Jonathan Calderón, saludos al señor mayor, Víctor Andrés Franco Echeverry, que nos está sintonizando, gracias, al sargento Bustamante, al señor sargento Landínez, tendente jefe, que ya prácticamente, se va como en uso, de buen retiro, gracias a todos ellos, seguimos con noticias, la 9 de la noche, 52 minutos, en la ciudad de Tunja, hubo un fuerte operativo, de la policía, para capturar, a toda una banda, de ratas, dos ratas, que escondían armas de fuego, y traficaban también, con vicio, escuchemos el operativo, aquí cuando le entran, a esa casa, y, le rompen con toda, la rodea la casa, es una casa, que prácticamente, estaba abandonada, en una zona, alejada, pero en donde, expendía vicio, y guardaban, hasta fusiles de asalto, la policía, hizo ese operativo, y aquí cuando le lee, los derechos, capturados, a este negro, que no se las creía, que lo estaban capturando, y al otro rata, que también expendía, de forma voluntaria, la casa del motociclista, importadores directos, y fabricantes, de las marcas, Zafeti y Dimar, además contamos, con una amplia variedad, en cascos, tenemos todo, en accesorios, y lujos, para motociclistas, solicite su crédito fácil, y con aprobación, en 15 minutos, Ford Plus, Santanderiana de Cascos, y Chipichapa, en la casa del motociclista, les esperamos, en nuestro outlet, y en los puntos de venta, estamos en la carrera 18, con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga, saludos, ya saben ustedes, que hay que comprar las llantas, las llantas más baratas, las de mejor calidad, también las tienen allá, en Santanderiana de Cascos, carrera 18, con 48, además me gusta, que el tapizado de mi moto, ya lo van a ver ustedes, como quedó hermosísimo, gracias, a Santanderiana de Cascos, porque también le venden, el SOA, seguro obligatorio, de accidentes de tránsito, a crédito, para que usted lo pague, a cuotas, tranquilamente, Santanderiana de Cascos, y Chipichapa, y Ford Plus, la casa del motociclista, saludos, hay gran técnico de motos, en la ciudad, ah, ven en los candados, para la moto, porque están robando muchas motos, los candados, con la alarma, que le vamos a regalar a los televidentes, me comprometo a eso, a la persona que más comparta, se va a ganar un candado, para moto, vamos a regalárselo, porque tendrá un familiar, tendrá un amigo, o para que lo venda, porque, para eso ustedes comparten impacto, para ser los mejores, y para ganar, ¿no? Lógicamente, saludos también a Leonardo Zapata, en la ciudad de Cúcuta, que nos está sintonizando, gracias, don Leo, es una bendición, también, a Ari Suárez Martínez, Andrés Julián Hernández, también, elegante la camisa, sí señor, hermosa, ¿no? Esta camisa, es de un jarlista, de espalda, en su motocicleta, Harley Davidson, bacana, la adquirí, en la feria de las dos ruedas, en la ciudad de Medellín, el año pasado, de la que organiza, el doctor Guillermo Pajón, y el señor Andrés, que es el jefe de comunicaciones, quien ha estado muy pendiente, de nosotros, y que lamentablemente, la feria, este año, no se pudo hacer, por temas de pandemia, pero esperamos que, el próximo año, se pueda realizar, porque es la feria, más grande de las motos, en Latinoamérica, espectacular, ustedes han visto, todas las transmisiones, que les hemos hecho, en vivo desde allá, saludo también, para Quillo y Guiera, Quillo hermano, estaba perdido, que pasó, hay que compartir bastante, Quillo, vamos con noticias, esta noticia, que les voy a mostrar, es en la ciudad, de Bucaramanga, para la cárcel, donde ya tienen, quien les tire pelotas, con marihuana, y con cocaína, y celulares, así como ellos tiraban, desde la calle 45, desde la fuerza, de la cárcel, de Palo Gordo, vea, se paraban dos ratas, en una moto, el parrillero, tan, tiraba pelotas, 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 y el otro rata, que iba en la moto, también le pasaba el resto, a las personas, que ya estaban esperando, al otro lado, de los muros, de la cárcel modelo, esas pelotas, llenas de marihuana, con celular, y vea, es que le pasaba, por cantidades, y como fue el operativo, para capturarlos, y ya les voy a decir, como se llaman, los ratas, que capturaron, vea, de día, de noche, era que mandaban, todas esas pelotas, llenas de marihuana, y de cocaína, de basura, proceden a notificarle, los derechos, que a ustedes le asisten, como personas privadas, de la libertad, por el delito, de tráfico, fabricación, o corte de estupefaciente, en situación de flagrancia, por los elementos, que se encuentran, en la habitación, bueno, estos dos ratas, y otros dos, que les voy a pasar, más adelante, fueron capturados, yo les voy a decir, como se llaman, los ratas, Jesús Albeiro Vega, Ingrid García Rueda, Julián Hernando Santos, y Jenny María Urán, el operativo de captura, fue realizado, por la policía, en los municipios, de Florida Blanca, y Bucaramanga, en esta última ciudad, en un inmueble, ubicado frente, a la cárcel modelo, fueron incautadas, 612 de marihuana, 150 de cocaína, y 28 blister, de pastillas, de uso restringido, y un revólver, por eso, los mandaron, para la cárcel, a modelar, tenían la casa al frente, y ellos querían vivir, dentro de la modelo, pues para allá, los mandaron, ¿Qué tal estas motocicletas? En ACAT Motor World, la Royal Enfield, la Himalayan, una motocicleta, que es para hombres, y para mujeres, pero es una motocicleta, todoterreno, una motocicleta, que se ajusta a las necesidades, ustedes las consiguen, a carrera 27, 33, 28, todas las motos, todas las motos, usted las puede adquirir, con solo la cédula, y a veces, sin la cédula, con solo la huella, la Royal Enfield, las ACAT, todas las motocicletas, y las TBS, en Motoworld, de la carrera 27, pregunten por don Jorge, por todas las personas, y pregunten, ¿Cómo la puede llevar usted, con solo la cédula? La 9 de la noche, 58 minutos, noticias que son, en la ciudad, de Florida Blanca, la policía, capturó al rata cobarde, de 23 años, que mató, a una señora, en el barrio, alto de Bellavista, de Florida Blanca, ¿Sí? ¿Perdón? Sí, claro, vamos con la 13, ¿verdad? Ah, no, perdón, 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 vamos primero, con lo del accidente de Tachi, sí, este tipo, es un rata, del vecino país, ¿cómo se llama el tipo? El tipo, se llama de esta manera, si quiere, pónganmele la cédula, ¿recuerdan ese Tachi, que resultó, volcado el fin de semana? Se llama, Jesús Francisco Torres, Jesús Francisco, esta es una dura, esta niña, Samantha, Jesús Francisco Torres Borján, ese rata, mire lo que hizo, se robó un taxi, del parqueadero, que él cuidaba, lo sacó, se fue a beber con la mujer, ¿qué tal ese rata, que contrata a esa empresa de seguridad, que esa empresa, ya debe estar sancionada, la empresa que tiene el logo, que tiene el tipo, es una empresa, que es pirata, y que la policía, ya debe tenerle, pilas a todo eso, porque ya le dijimos, al general, Luis Ernesto García, porque no es posible, que este rata, se haya sacado de ese taxi, le haya pegado, un carro, se haya querido volar, y cuando quería volarse, se metió por el anel y tenga, que resultó volcado, y un carro último modelo, acabado totalmente, porque no era un taxista, era un rata, que le sacó el carro, al taxista, que lo guardaba, allá en ese parqueadero, y que terminó, estrellándolo, porque el rata, vive con la mujer, en pie de cuesta, y deben sacarlos, inmediatamente de este país, y mandarlos para el suyo, pero primero, que tienen que ponerlos a pagar, por miserables, por rata, porque eso no es abuso de confianza, eso se llama hurto, porque se lo robó, no era de él, ni siquiera se lo habían prestado, y nada tenía que ver con el taxi, ni con el dueño, ni con el chofer, ni con el dueño, pero se lo robó, ese rata, como le dicen, los pusieron a trabajar, en esa empresa de vigilancia pirata, que sus dueños son hijos, de un reinsertado, que opera, ese grupo de vigilantes, opera, disque empresa de vigilancia, que es pirata, opera en Valencia, Molino, Santa Ana, y algunos barrios de Florida, y Giron, son los que le hacen inteligencia, a los ratas, aparentemente son vigilantes, pero son los que, le hacen inteligencia, cuál es el carro que abandonan, cuál es la moto que más traen, cuál es la moto que piden los ratas, dónde vive este dueño, cuál es la persona que más tiene plata, cuál llega a tal hora, bueno, son los que le hacen inteligencia, a todos, y aparentemente son vigilantes, pero imagínese usted, qué se puede esperar, si son hijos, de un reinsertado, de un terrorista, de gente que únicamente, sabe hacerle mal, a otra gente. Motolubricante de la Concordia, le dije que una sola vez a la semana, en la calle 50, bajando, antes de llegar a la carrera 18, está Motolubricante de la Concordia, Don Marcos Veras, también Hamilton y está Margarita, ya los esperan para hacerle el cambio de aceite a su moto. Saludos para José Ramírez, qué rica la comida de la cocina de Cosio, la cazuela de mariscos, espectacular, me encanta el langostino grande que le echan, y esta cazuela, este combo que es cazuela y paella, paella marinera, con su parecitos con ajillo, y su sangría, el aceite de oliva, y el tarrito que tiene la tapa morada, que es la salsa negra, que a mí me encanta mucho la salsa de soya, echársela a la paella, que queda súper deliciosa, en la cocina de Cosio, pídala, al 694-04, perdón, 694-0435, o a esos números telefónicos, entre esos del último, 317-239-61-13, en San Alonso queda, si usted quiere ir, ya puede ir, ya está abierto, ya se puede abrir, porque tiene todos los protocolos, calle 20-27-38, en Bucaramanga. Vamos con noticias, otra noticia, que es en la ciudad de Medellín, ratas, si vamos con la del asesino mejor, si vamos con la del asesino, el fin de semana anterior, una señora de 42 años, resultó muerta a cuchillo, miren las imágenes, aquí está cuando le estaban haciendo, el levantamiento del caballero, a la señora por parte, del CTI, de la fiscalía, cuando un sujeto, de 23 años, mató a esa señora, no se sabe por qué fue, si sabe si es un problema de drogas, un problema de convivencia, o que le habían arrendado, y el rata intentó robarlo, todavía no tenemos claro, cómo fueron los hechos, pero lo cierto es que ese rata, de 23 años, cuchillo en mano, el que está aquí sentado, la mató a la señora, y el tipo deambulado, va muy fresco, después de que la mató, por todas las calles, de Florida Blanca, especialmente del barrio, Alto de Bella Vista, Óptica, Ojos 20-20, los espera en la calle 35, en el paseo del comercio, Bucaramanga, con todos los protocolos, de seguridad, don Frank, Indianita y sus muchachos, los esperan, con la doctora, con la autómetra, para que a usted, le hagan el examen visual, que es gratis, solo para los que van a comprar, en Óptica, Ojos 20-20, para que usted separe la cita, a los teléfonos, 302-291-7749, o 317-485-1631, ahora sí, vamos con Medellín, dos ratas en moto, pónenme el video, de una vez, vieron que pasaba, pónganme el video, por favor, vieron que pasaba, pasaron, perdón, por esa calle, de la ciudad de Medellín, ese es en el barrio Robledo, si no me equivoco, sí, en el barrio Boston, perdón, pasaron y vieron una moto Agility, y la moto Agility, ahí estaba parqueada, bajando, estaba, bueno, más un poco, entre los dos carros, pues, y vieron que tenía las llaves pegadas, la muchacha se bajó de la moto, le dejó las llaves pegadas, antes no les dijo, bueno, se las dejó con gasolina, y con el casco, si quieren llévense, que las llaves están puestas, pues los ratas, ni cortos, ni perezosos, vea, se devolvieron, allá vienen por la izquierda, luego se parquean, los dos ratas al lado de la moto, y en ratas se baja, tranquilamente, como si nada, el parrillero se baja, se sube sobre la moto, ahí está la muchacha, vea, le dio la espalda, y enseguida, tenga, cuando se subió la moto, y ella salió, ahí salieron los ratas, vea, por tórtola, quien la manda a dar papaya, y por no ponerle un candado, de esos de Santanderiana de Cascos, a la moto, candado que usted debe comprar, en Santanderiana de Cascos, y que gracias a Dios, fue grabado por lancar cámaras, y alarmas, este robo de esa motocicleta, chocolate del Samán, usted pide el solo, a don Arnulfo Acosta, un campesino de San Vicente, de Chucurí, que lo fabrica, que es el chocolate, que es 70% cacao, y 30% azúcar, al contrario, de lo que venden, en los supermercados, o en las tiendas, que es el chocolate de marca, de pastillas, que son chocolates, que traen 30% cacao, y 70% azúcar, en cambio, este es al contrario, 70% cacao, y 30% azúcar, sino que le diga a Samanta, cómo es, porque es muy rico, no hace daño, delicioso, además, tiene el chocolate, que es 100% cacao, que vale un poquitico más, pero es mejor, 3,22, 2,13, 40, 60, y mi amigo, Ferchito Martínez, desde la casa de Fercho, le vende las hormigas culonas, deliciosas, un manjar, para comerlas con yuca, las hormigas, que usted consigue, por ejemplo, este tarrito de 20 mil pesos, hace los tres tarros, que a usted le venden, en 20 mil pesos, en el aeropuerto, tres o cuatro tarros, hace esa caída de 20 mil, y a 20 mil, se lo venden en el aeropuerto, y en algunas tiendas, aquí también, y hay de 25 mil, de 35, de 40 mil pesos, lo que usted quiere, y de 50 mil, pídalos a ese número telefónico, al 310-809-4749-71, vamos con esta última noticia, que es en la ciudad, de Florida Blanca, señora Mayor, de ahí si nos queda, comandante del distrito, de Florida Blanca, y teniente, del CAI, que fue la que hizo, la persona que hizo la captura, con otros intendentes, y unos patrulleros, ¿cómo fue la captura, de esos dos ratas, que atracaron a una muchacha, en el paradero de buses, del barrio Santa Ana, hacia la cumbre? Dios y patro, buenas noches, en Florida Blanca, en horas de la tarde, del día de hoy, gracias a la reacción inmediata, del cuadrante 2, del CAI Bucarica, se previene un hurto, a una ciudadana, en el barrio Santa Ana, donde dos sujetos, en una motocicleta, intimidan con un arma de fuego, a esta mujer, los cuales fueron capturados, por el delito de porte, tráfico y fabricación, de armas de fuego, y munición, los cuales fueron dejados, a disposición, de la autoridad competente, porque en Florida Blanca, el que las hace, la paga. Es de resaltar, que cuando se escucha por radio, a los policías informando, lo que está sucediendo, seguidamente, se despliega el apoyo policial, por el sector. Así como lo expone mis compañeros, logramos capturar, dos sujetos, que fueron sorprendidos, en flagrancia, con un arma de fuego, intimidando a una femenina, que se encontraba, en el paradero de bus, que conduce. Muy bien, excelente reacción, muchachos, felicitaciones. Edinson Sandoval, Salazar, perdón, está en sintonía, en Piedecuesta, el compañero de Samanta, mi compañera aquí, de Noticias TVC, que está en el control, máster de emisión. Voy a saludar rápidamente, a las personas que han compartido, y que están con nosotros, gracias, Yamile Serrano, dice, buenas noches, Dorillani Pino Rodríguez, que por confiar, le robaron la moto, Javier Sánchez, Juana Silvestre, Juana estaba perdida, ¿qué pasó? ¿De dónde se consiguen, los candados para la moto? En la carrera 18, con calle 48, Santanderiana de Cascos, usted lo puede pedir, se lo llevan a domicilio, Marta Morales, también está en sintonía, y muchas gracias por compartir, Alejandro Porras, videógrafo, ¿quién más? Dorillani Pino Rodríguez, gracias, Javier Rueda, gracias a Javier Sánchez, también que ha compartido bastante bendiciones, igualmente saludamos a Marta Morales, Augusto Triviño, que sigue compartiendo, José Hermano y Cristo, amén, que estamos en la misma antónica, Luis Hernán Díaz-Jaimes, José, el alcalde que Bucalamanga necesita mano dura con los corruptos, y los políticos, también Armando Daza, desde el norte de Bucalamanga, Marianela Ávila Rincón, también está saludándonos, igualmente Juana Silvestre, que sigue también compartiendo, gracias, Augusto Triviño, Ángel Caído Guay, que se puede viajar en moto con un familiar a Barranca, sí puede, sí puede viajar en moto con un familiar a Barranca, sí puede, ya están abiertas las fronteras, no necesita la prueba de COVID, porque usted está de un cojente dentro del mismo departamento, el problema es si las autoridades de Barranca tienen otra disposición que no lo pueden dejar entrar, pero es mejor que pregunte con alguien de Barranca también, ¿no? Guillo Higuera, Ari Suárez, gracias por estar compartiendo, Andrés Julián Hernández, esa camisa, consigue una camisa así como la suya, está elegante, dos al pecho y uno arriba, Andrés Julián, en la feria de las dos ruedas en Medellín, entra a la página F2R, y creo que ahí las consigue, usted la puede pedir, se la mandan hacia Bucalamanga, ahí también que la venden virtual, Armando Daza, gracias, que duro con las ratas, desde Julián Hernández, Anel Caído Bay, gracias, bueno y a todas las personas que han compartido, gracias a todos ustedes, vamos a hacer una oración porque hay gente que me dice, José, nos encanta cuando usted se despide con una oración porque nos fortalecemos, Padre amado, fortalécenos, cuídanos Señor como nos has cuidado, ayúdanos Señor a llevar una vida santa, a ser obediente a tu palabra Señor, para que tú tengas razones Señor para cuidarnos, para protegernos a nuestras familias, a esas personas que son necias, que no se cuidan Señor, o dale su merecido o convéncelos de pecado y convéncelos para que se conviertan a ti, sean obedientes, se cuiden y cuiden a los demás, gracias Señor, cuida a los buenos domiciliarios, a los mensajeros, a los motociclistas y a los conductores que respetan las normas de tránsito, a las personas que hacen el bien, para que a esas personas que respetan las normas de tránsito, Señor, tú los cuides de esas personas que tienen el demonio adentro y que el demonio los consigue para que se maten, para que se dañen, para que se causen dificultades porque no te respetan Señor y respetan a las demás personas, gracias Señor por lo que nos das a cada uno de nosotros, danos feliz descanso Señor, que nuestros sueños solamente sean sueños placenteros de descanso y que Señor, tú no nos dejes nunca, síguenos proveyendo, síguenos dando porque Señor, aún todo podrá ser difícil, pero si tú estás en medio de nosotros, nada nos pasará ni nada nos faltará en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús, amén, feliz noche, chao. Aquí termina Impacto el magazine de del